La convocatoria, la mamá que queremos, se va a estar premiando cinco categorías. Estaremos premiando en la fiesta que organizaremos el 8 de mayo, cada categoría con 10 mil pesos. Y ellas serán la mamá adulta mayor, mamá de la comunidad, mamá soltera, mamá con discapacidad y mamá próspera. Todas las mamás del municipio de Puebla tenemos una historia que contar, ya sea como mamá o como hijo, inscribe a tu mamá, a todo el mundo los invitamos a que conozcamos esas historias.